Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 26 de marzo de este año 2022. Amanece un nuevo día que el Señor nos regala. Es sábado dedicado a la Santísima Virgen María, sábado de la tercera semana de la cuaresma. Le pedimos al Padre Celestial que nos envíe el Espíritu Santo, el Consolador, el que siempre aboga por nosotros, el que nos revela la verdad completa, aquel que nos ha prometido el Hijo, pues sabemos que Jesús junto al Padre derrama hoy en este día su Espíritu en nuestro corazón. Gracias, Señor, por enviarnos al Espíritu Santo. Él nos fortalecerá y nos llevará por los caminos de tu santa voluntad. Que sea hoy la oportunidad para alabarte, para reconocer que tu misericordia es eterna, con el que se reconoce pecador y se siente necesitado de la gracia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este sábado de la tercera semana de la cuaresma, tiene sobre todo una intención muy profunda en la misma obra de la gracia. Y es interpelarnos por ese amor que debemos experimentar por el Señor todos los días. Un amor que nos tiene que llevar a entregarnos de verdad a Él, a sus caminos. Pues cuando el Señor nos llama, nos llama es para hacernos el bien, para que nuestra vida no se malogre en las cosas triviales o vacías del mundo. Cuando Él nos llama, es para que vivamos una vida de alianza, de compromiso, de lealtad con Él. Por eso el libro del profeta Oseas nos deja claro cuál es la actitud del Señor frente a aquel que promete amar y entregarse a su pacto, a su alianza y en el tiempo desiste, en el tiempo no vuelve al compromiso. Dice hoy, de una manera muy figurativa, dice que el amor de Israel es como una lluvia mañanera o un rocío mañanero, que es muy suave, que sólo alcanza a medio mojar la tierra, y que cuando sale el sol, se evapora. En cambio, el amor de Dios es como una lluvia en torrencial, empapa la tierra. Así es el amor del Señor para con nosotros. Es eterno, es inagotable. Dirá hoy el profeta, El Señor es el que sanará los corazones porque Él mismo los ha herido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él nos toca en nuestra realidad, nos hace comprender la profundidad de nuestras infidelidades. Cuando Él nos toca con su espíritu, es para que nos demos cuenta qué tan grave es la situación de nuestra infidelidad. Pero Él, al mismo tiempo, cuando nos hace conscientes de lo que hay en nuestra vida, que nos separa de Él, nos llama a una vida de entrega, a una vida de sanación, por el poder de su misma misericordia. Dios nos quiere sanar en esta cuaresma. Dice la primera lectura, El Señor que nos despedazó, nos sanará. El que nos hirió, nos vendará. En dos días, nos sanará. Esto está diciendo que sólo el amor de Dios y su gracia podrán levantar la vida del que ha vivido momentos de dolor, momentos de frustración a causa de las mismas rebeldías que se ha tenido en orden al plano la voluntad de Dios. Podemos decir algo y es el corazón del ser humano siempre necesita abrirse a Dios porque el corazón del ser humano permanece en heridas continuas cuando no es en la familia, en la vida de matrimonio que se lleva cuando no es esos traumas que se traen del pasado, de la infancia, que condicionan esa vida que se anhela o que hay veces se idealiza tener cuando se trata de pensar en el gozo de Dios o en la misma obra de la bendición del Señor. Es necesario que en esta cuaresma entendamos que el Señor nos llama a abrir las puertas y reconocer que somos capaces de convertir las maldades más grandes y los pecados más graves. Uno debe reconocer siempre su pecado y cómo por el pecado fue muriendo el amor por Dios. Bien nos va a decir la iglesia en el catecismo que el pecado grave arranca el amor de Dios de nuestros corazones. Eso busca el maligno que no amemos a Dios por eso con el pecado grave se arranca el amor de Dios de nuestros corazones. El pecado leve hiere el amor de Dios en nuestro interior. Por eso cuando vemos hoy a esos dos hombres del Evangelio en la parábola que el mismo Señor nos cuenta podemos aprender varias cosas. que al Señor no le podemos llegar con pretensiones. Hay quienes no pasan más que hablando de su yo de sus obras de sus liderazgos de lo que hacen hay gente que no le queda tiempo sino para estar exaltándose a sí mismo lo mío es bueno yo tengo esto tengo lo otro yo hice esto cuando goberné o hice un servicio al mundo o al Estado hay gente que se hincha en su ego así como el fariseo por eso lo más especial en la gracia de Dios es cuando nos reconocemos en nuestra debilidad cuando reconocemos que Dios nos pide lealtad sinceridad con Él soy pecador Señor digo que te amo pero tú sabes que no te amo como tú lo pides que no te amo como lo manda el mandamiento de todo corazón y el primero en todo por eso tenemos que reconocer que todos los que vamos en este camino de la vida de la conversión de buscar ser creyentes necesitamos vencer el fariseísmo que hay por dentro de nosotros tenemos que tomar conciencia primero de la misericordia y también reconocer el propio pecado la misericordia es el rostro del amor divino el Señor todos los días nos está iluminando en nuestro interior para que nos demos cuenta que necesitamos estamos de Él el fariseo no habló sino de las cosas buenas de Él no habló no habló más que del superhombre que Él mismo había hecho y fabricado a Dios no le interesa eso a Dios le interesa nuestra verdad interior a Dios le interesa nuestro corazón hay quienes incluso en la vida de la iglesia que no se dedican más que a dar testimonio para que le reconozcan el don que tienen para que le reconozcan su liderazgo espiritual no se le está robando la gloria a Dios hay que aprender del fariseo hay que aprender del fariseo en el sentido de que no se puede obrar así porque no agrada a Dios esa actitud y hay que aprender del publicano porque todo lo que realmente sucede en nuestra vida que nos trae oscuridad es un tema de lealtad con Dios empezando porque no le podemos robar a Dios su gloria hermanos a menudo hay veces queremos llegar a la plenitud de la alegría sin pasar por el arrepentimiento hay quienes quieren gloria sin cruz y cuando llegan las pruebas hasta le preguntan al Señor Señor porque si yo no te he sido infiel si yo te sirvo hay quienes quieren tener parte en la gloria pero no quieren cruz por eso es necesario entender lo que hoy el evangelio también nos trae que el Señor hoy está pidiendo sacrificio es decir lealtad con él que reconozcamos nuestra verdad nuestro pecado y que nos ofrezcamos a él en la mejor actitud hermanos todos tenemos que aprender de lo que hoy nos trae la palabra lo más sorprendente del fariseo es que se engañó a sí mismo en medio de las supuestas verdades que decía por eso esta parábola es importante para nosotros y hoy tenemos que darnos cuenta de la ceguera espiritual que hay veces nos abraza cuando no queremos más sino que nos exalten el liderazgo el yo yo hago yo tengo yo soy bueno tengo seguidores hago una cosa la otra no la vida no es así la vida es de lo que hoy nos enseña el publicano por eso hermanos debemos dejar claro necesitamos ser sinceros y humildes ante Dios evitando las verdades incompletas y creernos que somos mejores que los demás cayendo en la soberbia de la vida bendigamos pues al Señor en este día y pidamos su bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén un feliz sábado para todos hermanos